Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanna Cárdenas, ProMaster Organic Nails, y estoy muy contenta de realizar contigo ahora un nuevo diseño para el calendario 2014. Y el diseño que vamos a realizar a continuación es un esquema basado en el mes de noviembre. Espero te guste. Una vez que ya tenemos la uña preparada, en este caso lo haremos en una proján, vamos a colocar la forma para escultura. Ahora, es necesario que a la forma para escultura le adhieras la luneta en el centro, ya que vamos a cerrar completamente la forma porque haremos una punta lanza. Voy a adherir las mangas lo más perfectas posibles y voy a cerrar por completo la punta. Es necesario cerrarla por completo para obtener la mejor forma de esta aplicación. Colocaremos por debajo del borde libre, cuidando de que ligeramente gire hacia abajo la forma. Ligeramente. Es importante que así sea. Una vez alineada la punta con el centro de almendra, podemos cerrar las mangas traseras de la forma y sujetarla de manera que no se mueva. Una vez obtenido esto, hago una ligera presión por debajo de la forma para hacer aún más delgada la forma para escultura y que podamos obtener una curvatura C sin problemas. Después de esto, recuerda aplicar dos capas de Protein Bone en toda la uña, cubriendo perfectamente los bordes y toda la uña. Haremos un diseño completo. Por lo tanto, es importante aplicar acrílico cristal en toda la uña para cuidar de los pigmentos que se puedan adherir a la uña natural y verla afectada cuando retires la aplicación. Hay que hacerlo muy delgado recordándote que hay que dejar muy suave esta capita de acrílico para evitar engrosar el área de cutícula. Si sientes que es necesario cubrir el borde entre la uña natural y la forma para escultura coloca solamente una perlita de acrílico cristal y desvanecela hacia el frente e integra hacia el acrílico que aplicaste anteriormente. Recuerda que esto es muy delgadito porque todavía vamos a aplicar color. El color que voy a aplicar aquí son dos mezclas. La primera la realizamos con acrílicos como ultra white de secado rápido del cual utilicé solamente tres porciones. Aplicamos un cuartito del Organicolor Black y un poco de Color It en color plata que esto es un pigmento que le va a dar un giro a ese gris un poco de brillo para contrarrestar. Y por último aplicamos media porción del Organicolor Metallic Silver La segunda mezcla aplicamos Color It Plata que fue media porción una porción de acrílico ultra white y tres porciones de acrílico cristal. Vamos a utilizar también Chroma Glitter Jet Black el Organicolor Black y el color Poem de colección Romance. En esta ocasión haremos un diseño con colores de temporada los cuales ustedes pueden ver que el color negro puede utilizarse todo el año pero en combinación con los grises lo hace muy referente a la temporada de noviembre. Lo que vamos a hacer primero es utilizar la mezcla del gris voy a dejar que tome consistencia y ustedes van a poder apreciar que el pigmento Color It que utilicé le va a dar un reflejo metálico muy suave a nuestro Organicolor o nuestra mezcla de Organicolor voy a hacer una línea curva la cual voy a filetear asegurándome de que quede muy bien cubierto este lateral y sobre todo la ancla de tensión aquí está delineamos y presionamos para que quede muy delgado y asentado en la uña después voy a tomar Organicolor negro y voy a colocar después del color gris voy a llevar con cuidado sin manchar el color anterior y lo voy a llevar a todo el contorno del color gris voy a colocar otra perlita para hacer aún más ancha esta parte dándole movimiento y cubriendo la estructura completa basándonos en que va a ser una uña punta lanza y tengo que formar una diagonal hasta llegar a la punta recuerden que esta aplicación termina en un vértice voy a colocar en área de cutícula de nueva cuenta aquí está voy a limpiar voy a limpiar muy bien esta área para quitar manchones y con un poquito del mismo Organicolor voy a humedecer de nueva cuenta la estructura y voy directamente al Jet Black de Chroma Glitter y voy a ir colocando un poco de este glitter para darle un efecto de charol pueden hacerlo con el mismo Organicolor o incluso con acrílico cristal solo procuren que sea muy delgado para que no se haga un desnivel entre los colores vamos colocando directamente con el pincel el Chroma Glitter hasta terminar toda la base en negro que realizamos aquí voy a terminar esto hace que los colores de Chroma Glitter brillen se vean mucho más directos y que no se cubran con la intensidad de pigmento de los Organicolor es por eso que en esta ocasión lo adherí de esta manera para terminar la punta y las partes que nos hacen falta voy a utilizar Poe una perla pequeña para cubrir el resto y seguir jugando con los colores de gris esto hará un diseño sumamente elegante y con muy muy combinable sobre todo con la temporada o con el tipo de colores de prendas que están de moda recuerda siempre a tus clientas proponer una tendencia reflejando el profesionalismo y la forma en la que capacitas y obtienes tus conocimientos para ofrecerle un mejor servicio recuerda que estos detalles a tus clientas les gustan y hace que tu trabajo sea mucho más profesional termino en la punta antes de que seque la punta voy a utilizar mi colorit plata y lo voy a hacer directamente y lo voy a colocar en la punta esto es para darle un poco de detalles de luz a nuestro diseño voy a seguir alineando el acrílico en el caso de que se expanda un poco solamente recogemos hacia arriba y aquí lo voy a poner ahora para dar el mismo efecto de brillo que hicimos aquí en la punta voy a utilizar acrílico cristal y fíjate bien el efecto que nos va a dar este pigmento voy a tomar una perlita de acrílico cristal y voy a colocarla solamente sobre la parte gris en húmedo voy a tomar colorit plata y voy a difuminar de esta manera para que se vea aún más plateado dándole un efecto muy brillante a lo que va a ser este color lo vamos a hacer sobre todo presiono para asegurarlo y dejar que seque el acrílico y se adhiera perfectamente una vez hecho este paso lo que voy a hacer ahora es encapsular dándole forma al peralte empezando por el centro desvaneciendo nuestro acrílico hasta llegar a la punta tomo una segunda perla y voy llevando el acrílico hasta la punta una vez que sacó el acrílico voy a retirar la forma para escultura y voy a limar la uña en esta ocasión lo haremos de la misma manera que en las anteriores vamos a limar los faldones totalmente simétricos a la ancla de tensión de ambos lados recuerda que en una uña punta lanza no tenemos una curvatura C que se pueda observar en la punta pero existe una curvatura C y muy marcada tiene que estar así debido a la estructura de esta aplicación recuerda que sus laterales son muy angostos y necesita un mayor refuerzo después voy a limar los laterales totalmente rectos para darle la forma a la punta formando un vértice dejando la uña punta lanza totalmente picuda en la punta puede ser muy gruesa al centro pero si tiene que estar sus laterales sumamente angostos ahora lo haremos en una forma envolvente para darle esta forma de curva o una forma semitubular que es lo que le va a dar una mayor efecto óptico de que la uña es angosta o delgada y disimular un poco el peralte como hemos dicho anteriormente en organic parte de la evolución de nuestra aplicación es hacer peraltes más angostos o más bajos por lo tanto te recomiendo que no olvides formar la estructura desde lo que es la forma para escultura si tú marcas perfectamente la curvatura C el peralte puede ser aún más bajo ya que esto no afectará a la fortaleza de la un pero siempre y cuando trabajes adecuadamente cada una de sus partes una vez que terminamos de limar con nuestro abrasivo 100 vamos a limar con esponji o vamos a pulir con esponji voy a sellar perfectamente el área de cutícula laterales recuerda limar por abajo si deseas retirar un poco el filo hazlo ligeramente la punta para que evites redondear la punta y que pueda cambiar de estilo la estructura que elaboraste una vez que ya tenemos bien bien pulidita nuestra aplicación ahora con synergy wipe voy a retirar los excesos de polvo hay que hacerlo perfectamente sobre todo en área de cutícula voy a aplicar protein bone y finish gel en toda la uña en esta ocasión lo voy a hacer antes de poner la siguiente parte de la decoración una vez que sellamos puntas laterales y metemos a la lámpara por dos minutos ahora para complementar este diseño voy a realizar un encaje el cual voy a hacer con el organí color blanco pero quiero mostrárselos en diferentes tonos podemos hacer los metálicos por ejemplo con organic color gold o silver hay que poner solamente una base o una capa en esta ocasión lo voy a hacer por separado para tener un mejor concepto y balance lo voy a hacer primero aquí para que ustedes puedan observar voy a dejar que tome un poco de consistencia y en esta ocasión voy a introducir un punzón al monómero y voy a poder hacer grecas más o menos de esta manera hay que dejar que tome un poquito de consistencia el organí color y ahora sí poder marcar lo introduzco al monómero y voy dejando marcas voy a limpiar el punzón en caso de que pueda quedar acrílico adherido a él lo voy a hacer hacia afuera marcándolo en diferentes direcciones o buscando un concepto no necesitas que tenga o que se defina una estructura para poder hacer este encaje si te fijas queda muy bien logrando así dejar este tipo de encajes que después montaremos en la uña el que voy a realizar para esta aplicación va a ser de color negro por lo tanto voy a utilizar un orgánico para hacer este tipo de encaje es necesario que utilices un acrílico que tenga consistencia sólida que no tenga nada de textura voy a tomar la forma que tiene el área plateada voy a dejar que tome un poco de consistencia y voy a preparar mi punzón lo voy a limpiar perfectamente y puedo tomar algún tamaño que yo quiera en especial las grecas en esta ocasión voy a tomar uno que es pequeño voy a sumergirlo un poco en el monómero y voy a empezar a hacer las grecas cuando vaya perdiendo humedad es donde yo puedo empezar a moldear voy a hacerlo de esta manera voy a jalar hacia afuera si en el punzón te llevas un poco de acrílico basta con que lo limpies en tu servitualla para retirar los excesos voy a hacerle molduras en diferentes direcciones de esta manera si llega a haber algún levantamiento solamente lo puedes presionar de esta manera vamos a esperar a que se seque un poquito más para empezar a desprender y poderlo colocar en esta área es importante que los trazos no los cruces de lado a lado para que puedas tomar todo el encaje sin ningún problema de que se lleguen a desprender algunas partes voy a colocarlo de esta manera dejando así ver aquí puedo abrir voy a tomar monómero y a una vez que esté fresco lo voy a presionar contra lo que va a ser nuestra aplicación para que quede de esta manera muy planito y que se adhiera así dejamos secar nuestra aplicación tú puedes montar cualquier color que sea de tu agrado hacerlo con cualquier organic color e incrementar o implementar un diseño de esta manera el acrílico se va a adherir perfectamente como una tercera dimensión y como te mencionaba podemos hacerlo sobre la base de la uña o con la ayuda de un papel encerado espero te haya gustado esta decoración y recuerda siempre dar un ligero masaje con el aceite para cutícula con aroma a la piel de tu clienta y darle una mejor presentación a tus trabajos esto es todo de mi parte y espero te haya gustado y te vemos en el calendario del año próximo chau